Vamos a dar principio, voy a dar el saludo especial a toda la gente que ha llegado Les voy a platicar un poquito, ese baile fue toda una odisea para que se hiciera Primero porque hay un mercado en Huecochingo que que diablo nos importa a nosotros Que se instale temprano y que no nos deje entrar y que tengamos que venir un día antes Pero la comisión organizadora se voló la barda y aquí estamos Luego viene un tormentón que casi nos tira la lona, nos rompió un cacho de lona Pero hoy el cariño a ustedes, el profesionalismo de todo el staff y la organización Nos permite que estemos presentes Así es que valoren eso porque ha llegado el momento de que ustedes disfruten Biren Coss Quieren saludar a mucha gente que nos ha contratado De este lado tenemos a las Uñas Negras, mis carnales de San Miguel De este lado tengo a Belén y familia que nos acompaña a Belén, la pequeña Belén De este lado tenemos también a la AAA, mis carnales que vienen desde San Martín De este lado tenemos a la Baila, mi familia que nos ha contratado a Belén, la pequeña Belén De este lado tenemos a la Baila, mi familia que nos ha contratado a Belén, la pequeña Belén Que no te merece, te dejo Toda la familia Hernández Que ha ido Don Felix Hernández Tú le di Tema especial de parte de su chamaco Cumbia en el lobo Diciéndole a todos Que no te querí Y con un bisaygaos Cabederos Qué pena De ni alquita Saber que Es crepe negro Eres tu y ogro Barbes, Jackie Diciéndole a los fórmoles Diciéndole a los fórmoles Cállate al espalde Choc Es el amor Que en tu elibín te atrapa y nubla la razón Y con la familia Ortiz Te abandona y sufre el corazón Manny Belén Del minte Carmen Se canso Todo dolor Es el amor Don Irofandango Don Irofandango Diciéndole a los fórmoles Es el amor Que en tu elibín En el aire Diciéndole a los fórmoles 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 Chilindrina, pingüino y bancho Arraso Calo de San David, yo Ya te aman Trucho, un liso y un cuicho Ponderes Estrella, pre Tienes, lupita Brazos de causar Todos en Juan, Mancoa, Gras Es el amor Viene Es el amor Se nos escapa en el aire Reyna Hernández Félix Hernández Sánchez Ya no yo Toda mi gente de San Mateo, Chichiquí, La Puebla Ya estuvimos Mírame que yo Aún sigo aquí Porque no venimos por una razón Venimos apoyando en el corazón Llegó la organización Indra Numba Bajo y Congo Vario 26 25 Nepomual Siempre tú te hagas Tu costumbre es en vano Político Internacional Ese se ha ido El ingeniero Inrae Y te dejo así Sonido de revelación Poblana De sus hijos Alejandro Télez U.S. No la dejarí Ya venimos Ya llegamos Voy a estar con ti Callegueras 3 Yo te apelí Hermano de abajo Qué pena me di Dizo Salamena Saber que aún Hasta la Unión Americana Que lloras Unos bandas Y se lo sacerré Y se da igual El amor Que coelibir Que atrapa y nubla la razón Muchos los tienen El cuerpo Que abandona y sufre con Metálicos Que parten Metálicos M3 Adorno Vamos a seguir ripando Controlando La de la banda Cañonera Madona Este Padre y maestro Señor César Juárez En el aire Nos dice el Kiporno Lucho Pica Leio y Tep Chespiro Charal Ya no llores Su ausencia Si me comandas Pequeño Dinastía Pacuí Beto Calavera Perfecto Cuñado Todos Armando Capulli Lo digo Gocu Pequeta Organización Quiere Tocicongo Nueva era presente El tremendo coche Sanace Cuando Carlos Tuvo Berita Chamoy Fregue V Cucho Yael Julio José Mane Tu sufres 30 de septiembre El no te merece Si ha ido Con ella Está bailando La familia El tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar con ti Lo digo Lo digo Timo Timo Pumba Timo Pumba Asociación Timo Pumba De Choros Chderón, Timo Pinto Yael Timo Pinto Máquina Máquina Pini Siempre, niña, niña, cona y sufre el corazón El caballero de las noches, casos, capul de hidrales Todo no, es el amor Sonidos mandazos, el amor, celos es Todos los cachundos, aire, ONG, cine Pani, table y oite, primero Santa María, de Popual Ya no llores, su ausencia La secretaria de Luzangeli La famosa Ángeles Ángeles Póngale más tortillas al caldo De nuevo y mejor que nunca San Miguel de Aguizuelco ¿Quién es socio de tú? Manini, llena Y más Es el amor Que crua el vivir, que atrapa y mugla San Miguel de Latino Mix La inexicla ya presente Ya te abandona y sufre el corazón Tony Trapesco Angelica Es serio va ahí Adorno Las bichotas Es el amor Producción ingenieria Sí De la misma arena Sí Los esclavos Baja California Sí De la misma arena El calor El calor El calor El calor